De hecho yo digo que este es el himno de los despechados Si la veis, ¿no hay acá en la selección de Francia? Los jugaron bien Qué triste, bueno, acá veo las playeras argentinas y me quedan en la glima Pero jugaron bien los franceses, la verdad Queremos adoptar al chiquitín ese, ¿cómo se llama? BAMPÉ Señoras y señores, ¿qué les llama? No hace falta que te diga lo demás Si alguien les hizo algo es el momento que les llamen ahora O un mensajito por whatsapp El tema es completo En el país de Valeria y Gragán, un aplauso fuerte ¿Cómo saber? Si la culpa es tuyo a mí ¿Cómo volver a conversar? Si aún no cierran las heridas ¿Cómo volver? 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 ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo volver? ¿Cómo volver? ¿Cómo volver? Gracias.